Hola, buenas tardes mis amorcitos pestañudos, ¿cómo están? Yo aquí estoy hoy en el vlog del lunes, que como ustedes saben el vlog es ya algo como más personal, no hay casi edición, sino como se vayan dando las cosas. Entonces, bueno, me pidieron mucho el vlog de mi manicura, que como yo me hago mi manicura. Pero bueno, hoy ha sido un día así como de muchas sorpresas, entonces bueno, les quiero mostrar algo. Miren, estoy comiendo, bueno me voy a comer una patacona, esto es muy de Colombia, esto es patacona, esto que ven acá, es el plátano, es el plátano grande, verde o maduro y lo abren y con una piedra o un martillo encima de un papel, lo machacan, le pegan hasta que quede así. O con la piedrita, una piedra gordita, le van dando así como la formita y lo abren y lo abren así, entonces, miren para que se antojen. Tiene tomate, tiene lechuga, tiene pollo y tiene unas salsitas, que yo casi no consumo salsitas, pero bueno, hoy no lo vamos a comer. Les voy a contar un secreto, yo soy la persona más feliz del mundo comiendo con las manos. Lo único que no como con las manos es la sopa, pero todo, todo yo me lo consumo con las manos, me encanta comer con las manos. De hecho cuando iba con amigos por allá a comer o eso les daba, yo les decía y decía fresca, pero me miraban y está loca aquí, pero es que. Tienen que venir a Colombia, la comida de Colombia es deliciosa, la comida de Colombia es exquisita, esto es un plato muy típico de acá, las pataconas, a él se le echan otras cositas, entonces no, tienen que venir para que comamos juntos. La verraquera, salud. Estamos a domingo, estoy grabando ahorita domingo de noche, resulta que el esposo de mi hijita estaba en Chile, allá donde yo vivía en la Serena, un abrazo para Serena, para todos mis amiguitos lindos que conozco allá, gente hermosa, y resulta que una pestañudita, ella se llama Jimena Geria, te amo Jimena. ¿Quieren que les cuente? Miren, un día que yo abrí mi canal, monté el video, subí el video, y yo subí el video y yo me senté así a esperar porque uno dice, joder, pucha, esto va a funcionar, no va a funcionar, ¿qué va a pasar? Subí el video y ¡frum! Un suscriptor, y luego pasaron como cinco minutos y ¡frum! Otro suscriptor. Y era Jimena, de Chile, fue la primera suscriptora de Chile, te amo Jimenita, gracias por creer en mí. Y la otra fue Luce de Bernal, en mi Colombia linda, también te amo mucho mi Luce de Bernal, fueron mis dos primeras suscriptoras, de ahí para allá se fueron a suscribir y ya no tengo noción, ya no sé quién está suscrito, ya es muy difícil, ya es muy difícil saber, pero esas diez primeras personitas yo las tengo muy presentes. Bueno, entonces él ya me mandó algo, ella me escribió y me dijo que me iba a mandar algo, entonces vamos a ver qué hay en esta bolsita, pero resulta que eran dos bolsitas, les voy a dejar escuchar algo para que vean que no son mentiras, les voy a confiar algo, yo con el esposo de mi hija nos queremos mucho, nos tenemos mucha, mucha confianza, mucha, mucha, entonces él me dice así como van a escuchar ahorita, porque él me dijo suegra solo le puedo entregar un paquete, el otro se lo entrego después y yo ¡ay! como así, que eran dos paquetes, yo quería todo, entonces me dijo que bueno, que me dijo esto, bueno, allá me dijo otra cosa y acá me acabó de escribir cuando llegó a la casa, entonces escuchen esto, miren. Ay, mentiras, eso no era, era otro parecido. Careculo, ya le encontré eso a usted, para que sepa no se preocupe, ya está, ya entonces usted cuando venga aquí a pasar con nosotros, ahí lo tiene. ¡Qué pena la otra, pero bueno, la primera también dijo lo mismo, es que él me dice así, Care, y yo también le digo otra cosita. Entonces, bueno, quería destapar aquí con ustedes este paquetico. Vamos a ver qué es, así que Jimenita, te amo, gracias, y quiero destapar con ustedes este paquetito. La primera vez que me regalan algo así por medio de YouTube, entonces dice Magic May, profesional maquete, ¡oh! ¿Quién es esa caja tan linda? Es grande. ¡Ay, yo quería ver qué hay en el otro paquete! Pero bueno, voy a ir a donde mi hija, la otra semana, entonces ahí les muestro qué había en el otro paquete. Viene un papel. Bueno, estos vlogs son para la gente que me ama, los que no, yo sé que no tiene sentido que vean estas cosas. A ver... Voy a leer solo una parte, dice Orgullosa de conocer a una youtuber, ¡ay! Influencer, espero estos labiales, te sirvan, busqué los más bellos, o sea que en el otro paquete vienen labiales. ¡Ay, qué emoción! Ten también la paleta de sombras. No encontré la de más colores y opté por esta, ya que trae mayor cantidad por color. Pigmentas, pigmentan precioso y ojalá sirvan para tus tutoriales de maquillaje. Un abrazo gigante y un beso con cariño, Jimena y Porotita. ¡Ay, tan linda! Esto viene de Chile. Jimenita, te amo. Muchas gracias. Mi Jesús, te bendiga. ¡Tan linda! ¡Ay! En el otro paquete vienen labiales. Yo quería ver. Yo quería ver. Bueno, vamos a ver qué es esto. Entonces. ¡Ay, sangre de Cristo! Miren esto tan divino. Miren esto tan divino. Están hermosas de todos los colores brillantes y mate. O sea, está divino. Y trae... Trae como un... ¿Cómo se zafara esto? Trae un segundo piso esto. ¡Ay, qué belleza! Miren esto. Miren esto tan divino. Divinas, divinas, divinas. Están espectaculares. ¡Me encantan las mates! Están divinas, divinas. Están espectaculares. Dorada. ¡Ay, miran! Le metí la uña a sangre de Cristo. ¡Ay, qué lindas! Gracias, mi Jimenita. Te amo. Que mi Jesús, te bendiga. Eres un amor tan bella. Bueno, les voy a contar una cosa. ¡Ay, mi Jesús, te bendiga! Ya quiero ver los labiales. ¿Qué dicen ahí en tu carta? Miren, tan bonito. No. Claro que sí. Vamos a hacer cosas de maquillaje también. ¡Ay, qué lindo! Estoy feliz. Yo les contaba en mi Facebook, porque yo les coloqué una foto en mi Facebook y en mi Instagram. Díganme en mi Instagram. Le metí la uña. Todo me lo tiró con las uñas. Bueno, pero fue una goterita. Les contaba que... ¡Ay, qué lindas! Les contaba que... Bueno, les puse una foto con esta niña que está por acá molestando. Venga, venga. Venga, mía, venga. En saludos. Les estaba mostrando... Les mostré una foto diciéndoles que estábamos ahí esperando que nos llegaran nuestros dos paquetes donde solo nos entregaron uno. Y les estaba contando yo que yo, pues, yo soy nueva en esta vaina, ¿no? Vaina es cosa. Entonces, que yo, a gente así que yo conocía, que tienen empresas y que yo las atendía en la peluquería y todo, que yo les dije que, pues, que hiciéramos intercambios de colaboraciones y eso. Entonces, yo les promocionaba las empresas y porque yo pensaba que la vaina era así, pero bueno, resulta que no son así las cosas. Entonces, a la que le dije, me bloqueó. O sea, me bloqueó. O sea, le dije, usted me da una blusa bien divina, yo se la muestro, le digo de su empresa y todo, como para hacer el canal más... Como le dije que para hacer sorteos y todo eso con mis pestañudos y me bloqueó. O sea, pero bueno, les cuento que ya... Ay, a mí no me gusta nada sin música. Les cuento que ya voy a tener mi manager el otro año. Voy a tener manager, voy a tener... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi diseñador gráfico también. Y vamos a trabajar los tres, así que va a ser bien bonito, va a ser bien especial porque me dieron que me tenía que poner a estudiar un pocolón de cosas para arreglar el canal. Y bueno, mejor dicho, ya no les cuento más. El hecho es que, bueno, entonces ya les mostré algo de lo muy, muy, muy mío. Jimenito, gracias, te amo. Mi primera carta de una pestañuda y mi primer regalo. ¡Qué emoción! Ay, claro que sí, vamos a hacer tutoriales con esto. Les voy a cuidar mucho de mis uñas. Solo metamos la cama mientras tanto. Bueno, entonces resulta que estas son mis uñas. Yo quiero contarles algo. Imagínense que mis uñas y mi pelo son muy celosos. Cuando yo me mando a hacer un manicure, las uñas se me estancan. Cuando yo me mando a cortar el cabello, no. Dios mío, les juro que yo duro hasta años para que me vuelva a crecer el cabello. Entonces yo digo que son celosas. Entonces resulta que pedicure sí me mando a hacer. Me lo hace mi sobrinita. Me hace un pedicure divino. Bueno, aquí yo como tengo esmalte rojo, yo utilizo aceite. Este es de naranja, pero ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Esto no es un tutorial. Les estoy mostrando lo que yo hago. Para que no... Ustedes sí han ido a la peluquería. ¡Ay, no quiero que se me unte la cobica! Se me untó de una gota. ¡Gobita! Ustedes han visto que en la peluquería las niñas, en los espados de niñas, las niñas se gastan un montonón de algodón y quedan todas untadas. O ustedes mismas cuando se quitan el esmalte quedan todas untadas. Entonces uno se aplica cualquier aceite. Y después el removedor de esmalte. Y van a ver que no hay ningún reguero. Se gasta más poquito removedor. Y no hay ni un solo reguero. Miren. Queda la uña limpiecita. Entonces así es como yo me quito el esmalte. De esos tonos negros, de esos tonos oscuros, sangritoro, todos esos así, o los rojos. Miren, uno no queda, pero de una queda limpiecita la uña. Y no se gasta, no se mancha, no queda la ropa manchada, el papel, todo eso se vuelve un medio ocho ahí. Bueno, estas son mis uñas naturales. Están re sucias. Pero son mis uñas naturales, no son ningunas posticitas. Mis uñas naturales son amarillitas. Les voy a mostrar acá algo que les mostré en Instagram. Síganme en mi Instagram que yo ahí les coloco hartas cosas chéveres. Que yo consumo, que yo hago, chismosean un poquito de mi vida, me hablan por interno. Yo les mostré en mi Instagram que se me rompió esta uña, miren. Quiero mostrarles bien. Acá se ve el remien, el roto. Miren, cogió toda la carnecita. Me dolió hasta los tuétanos, lloré, me dolía todo esto, me dolía todo esto. Entonces yo les coloqué, como estaba derrota la uña levantada, les coloqué la foto. Y luego les coloqué la uña así. Y muchas me preguntaron, Dianis, ¿cómo te la remendaste? Que te quedó chévere. Entonces, ahorita les voy a mostrar. Ahí encima de una uñita mía, pues no tengo que hacer remiendos, pero les voy a mostrar cómo es que yo lo hago. Entonces aquí tienen un tip de cómo quitarse el esmalte, miren. Sin hacer nada de regueros. No queda untada por ninguna parte. Ya ahorita al limpiar bien la uñita por dentro, pero no quedamos untadas por ninguna parte. Sacar todo ese mugrero, miren. Bueno, yo lo que sí tengo cuidado, y yo se los dije en ese video, es en la limada. Siempre me gusta una lima que esté nuevecita cuando es así delgadita. Porque de hecho me gustan las limas gruesas, pero pues no, no tengo aquí nueva. Y para mí es muy importante la lima, exageradamente importante la lima. Mira, estas son las gruesas que me gusta utilizar. Pero esta ya está como muy usadita, entonces no me gusta. Me gusta que tenga su filo bien chévere. Y estas, esto así amarillo, súper delgadito, esto de papel. No, esa vaina no me gusta para mis uñas, no me gusta. Y lo que yo siempre hago es, y se los he dicho en mis dos videos, limarla siempre para el mismo sentido. Siempre, siempre. Dele, dele, dele. No así como la acos, no. Siempre para el mismo sentido, siempre. Y las poquiticas veces que me han hecho manicure, les he dicho a las niñas que me lo hagan así, pero bueno, no tienen esa paciencia de hacerlo. Y yo las entiendo. Yo fui manicurista durante 20 años, ya no. Entonces, uno necesita salir pues rapidito a hacer el otro turno. Entonces, por eso. De hecho, les digo, es tan inhumano el pago en las peluquerías. Es inhumano lo que pagan en todas las peluquerías ahora. Lástima ese trabajo tan divino como lo desmejoraron porque todo el mundo lo regala. Entonces, eso es un secreto. Usted quiere que sus uñas le crezcan, se le pongan duras y bonitas y que no se le agrieten. Dímelas en un mismo sentido. Lo que yo hago... No tengo acá la... Bueno. Lo que yo hago es que yo meto en un frasquito... Sí, acondicionador, ¿cierto? ¿Se llama del cabello? Sí, acondicionador. Esto es acondicionador. Este es rosadito porque es de una marca toda chévere. Waterford. Ay, no sé. Huele delicioso. No me gusta, pero para nada. No me gustan los removeros de cutícula líquidos o que le echan ahí al agüita o le echan ahí una ahí con una pinzita y le meten ahí. No me gustan. No me gusta que me pongan cosas de callos en las uñas de las manos. Entonces, a mí me gusta esto. Este es un... Este es el que tengo por lo menos para los pies. Ya se acabó. Esto es un ablandador de cutícula en crema. Me gusta mucho. Y este es el acondicionador. Y yo le aplico una capsulita de vitamina Epsom. Se las picho ahí y la revuelvo. Me gusta muchísimo porque huele delicioso. Porque es suavecito y porque quita bien los cueros. Siempre. Pero siempre yo he hecho eso. Siempre. Entonces, yo me lo aplico siempre ahí en la cutícula. Y es rico porque siempre que tú... Bueno, cuando yo hacía manicure... La verdad, yo dejé el manicure hasta hace poquito. Me canse ya. Ya no quiero más. No quiero más. Bueno, no digo nada porque uno nunca sabe. Pero por el momento ya... Ya creo que ya fue suficiente. Entonces, siempre que yo hacía manicure... ¡Ay! ¿Eso qué es? Entonces, yo he acondicionador con vitamina E. Y la gente... ¡Ay! ¡Tan chévere! Así que si usted es manicurista, esto es rico porque bota un olor delicioso. El colorcito... Yo buscaba siempre uno verde o este rosadito. Entonces, y la vitamina E ayuda muchísimo para la cutícula. Entonces, la verdad, mira, ya en este último año yo no le metí así la ficha al manicure. Las personas que me conocen años atrás que yo les trabajé uñas, sí saben que... Mejor dicho, me hacían fila para que yo les hiciera manos porque yo hacía unos decorados espectaculares. ¿Quieren que les diga algo? Ya se me olvidó. Se me olvidó. Ya me da pereza. Pero en otro vlog les voy a hacer porque yo compré... Ya se los voy a mostrar. Paulina. Mi poderosa, mi profesora allá en Chile de uñas acrílicas, me vendió unos acrílicos de organina divinos y se hacen unos dibujos espectaculares. Pero a mí se me olvidó porque ya tantos años empecé a trabajar en salones de gente como finita y la gente pues de una clase más alta no se decora, solo se hace la francesita o un color neutro. Entonces se me olvidó de cora. Bueno, me encanta este... Este... Yo adoro estos... Estas palitas. Odio los palos de naranjo. No me gustan. No me parece que me bajen bien la cutícula. Entonces pues cuando uno trabaja le toca por higiene. Un palito de naranjo por persona. Pero los odio. No me gustan. Me gusta mi... Mi baja. Yo siempre les dedico mi baja. Metálico. Me encanta. Me gusta porque me baja bien la cutícula. A mí sí me gusta cortarme la cutícula. Hay personas que casi no tienen cueritos entonces uno le quita la pielecita muerta. Pero a mí sí me gusta quitarme la cutícula. Hay que saberla quitar de una u otra manera porque si usted no la sabe quitar les va a salir padastros. A propósito me acabé de acordar. Una chiquita que me preguntó que qué hacía para los padastros. Padastros son esos cueritos que te salen aquí arriba molestos. A veces porque se los comen. A veces porque simplemente salen pellejitos y se los quitan con los deditos. Y duele terriblemente. Se ve horrible y el aspecto es asqueroso. Bit Vaporú. Esto lo consiguen en todos los países o cremas mentoladas. Bit Vaporú. Mira ahí se los dejo bien. Dice Alcanfor mentol eucalipto. Esto aquí en mi país lo usamos para la gripe. Para aplicarnos en la nariz. Para destaparla en el pecho. Para descongestionarlo. Pero esto regenera la piel. Usted se aplica el Bit Vaporú. Este les dije también para el video de vientre plano. Se los enseñé. Esto huele a mentolado delicioso. Usted coge. Bueno. Como odio los palitos de naranjo. No tengo ni uno. Pero bueno. Tenemos palitos de paleta. Entonces usted coge con un palito de estos. Por las noches. Este con esmalte. O este sin esmalte. Y usted coge. Y se aplica así. Donde está el padrastro. Bien aplicadito. Donde está. Todas las santísimas noches. Y se acuesta a dormir. La piel se le va a poner lisa. Totalmente lisa. Y aquí empiezo yo pues a cortar mis cueritos. Con mi corriente. Ustedes ya saben eso. Me corto únicamente la cutícula que sobra. Pero me gusta que me quede libre, libre, libre de cueritos. Muchas veces la gente se equivoca. Porque. A ver. Uno tiene que quitar esto que está aquí abajo. Miren. Uno coge. Bueno. Yo hago así siempre. Y ahí va levantando toda esa cutícula. Miren. Solita. Pero hay niñas que empiezan a cortar desde acá. Claro. A cortar desde aquí arriba. Pues le cortan pieles y tal a la gente. Y por eso es que le salen los padrastros. Padastros. Entonces uno corta lo que sobra de aquí abajo. Común y corriente. Que eso yo creo que. Se lo saben todas. Bueno. Otra cosita que yo hago es utilizar el aceite de almendras. Dulces. Por lo general lo venden así en estos frasquitos de vidrio. Entonces. Usted quiere también que las uñas le carezcan harto. Estimúlelas. Yo aquí lo estoy haciendo sin esmalte porque me gusta pasarme. Ahorita van a ver la lijita. La linita sponge. Pero. Usted tenga esmalte. O no tenga esmalte. Hágase esto. Bueno. Usted se aplica su aceite de almendras dulces. Que si es cualquiera. Yo no sé. Pero a mí me gusta solo este. Estimule el crecimiento haciendo así. Se toca. Se aplica en toda la uñita. Tenga esmalte o no. Pero usted lo que va a estimular es la cutícula. Así en redondito. En redondito. Eso estimula increíblemente. Suaviza la piel. El aceite de almendras dulces es increíble. Increíble. Increíble para la resequedad. Y suaviza la piel. Y estimula el crecimiento. Así. Usted hace así. Como echando de para bajito la cutícula con el aceitico. Mire. Eso es un tip increíble para hacer crecer las uñas. Increíble. Porque usted está estimulando esta partecita de la uña. Entonces va a ser increíble. Esta me la bajé bien bajita. Me la bajé ya porque ya estaba demasiado larga. Y pues para que empiece a crecer el remiendo. Entonces hagan esto. Es increíble. Increíble. Bueno y yo hago esto para que. Esto lo hago así cualquier día. Si tenga esmalte. Yo siempre tengo esmalte. Nunca estoy sin esmalte. Pero esto lo hago para que. Para que ahorita con mi lima sponge. Que es esta. De espumita. Esta ya está súper viejita. Mire que pecado. Entonces. Yo me suavizo la uña con esto. Hay niñas que lo hacen con unas lijitas de agua. O con unas lijitas de foamy o de goma eva. Entonces yo para no lijar. Aunque esto es muy suavecito. Para no lijar. La uña. Así como en pelotica. Así como muy encima de la uña. Lo hago encima del aceitico. Lo hago más que todo así de para abajo. Queda de la uña suave. Y para las personas que tienen esas uñas agrietadas. Entonces esto les va a suavizar la uña. Y si lo hacen constante les va a suavizar la uña. Hay gente que dice. No me haga eso que me maltrata la uña. No. Eso es cuando se lo hacen a ver. Con. Con estos cubos. Esta vaina así. Eso es para los pies. Entonces. O para las manos. Pero uno mira la uñita. Más que todo uno lo hace aquí en la pielecita. Pero estas. Limas sponge. Son ricas porque queda eso. Miren eso queda suavecito. Y el esmalte queda precioso. Porque queda liso. Quita impurezas. Quita todas las arruguitas. Por decirlo así. De alguna manera que tenga. Las uñitas. Quedan súper lisas. Súper lisas. Súper lisas. Y el aceitico. También hace que resbale. Entonces. Va. Inclusive. Eso va a hacer como. Como que el aceite penetre dentro de la uñita. En la piel de la uña. Entonces no se le olvide estimular. Siempre. Así que usted viendo. Usted viendo televisión. Coge su aceite de almendras dulces. Y de para abajo. De para abajo. Estimula. Estimula. Todo el tiempo que quiera. Eso es buenísimo. Me gusta esta crema. Nivea. Cuidado intensivo. Entonces. Use la cremita que usted quiera. La que usted tenga en su casa. Para las manitos. A mí me gusta muchísimo mezclar. La avena. Avena en hojuelas. Ahí tiene café. Tiene canela. Y avena en hojuelas. Eso huele delicioso. Miren. Huele delicioso. Y. Suaviza muchísimo la piel. Entonces. Me voy a pegar una esfoliada con esto. Eso si uno unta hasta la abuelita. Pero bueno. Queda súper. Súper la piel. Queda tan suavecita. Y se siente. Delicioso. Ese es el esfoliante que yo hago. Avena. Café. Canela. Y azúcar. Morena. No de la blanca. Sino. Morena. Me voy a enjuagar ahorita las manitos. Y ya me seque mis manitos. Y yo quito la grasita o mugrecito que haya podido quedar con alcohol. Y ya me voy a enjuagar. Con alcohol. Con alcohol bien. Y luego. Las limpio. Ahí quedan totalmente limpiecitas con el alcohol. Bueno. Entonces ahora vamos a hacer de cuenta. Que yo sé que esto no es un blog para enseñar. Es como yo me hago las manitos. Esto lo hago yo así por ahí los domingos. Vamos a hacer de cuenta que tengo un remiendo. Entonces pues vamos a aprovechar para enseñarles. ¿Cómo se hace? Un remiendo. Pero después vamos a hacer varios remientos. Yo sé hacer con escama de pescado. Con telitas. Con espadras de robo. Con de todo. Bueno. Este maletíncito en la peluquería donde yo trabajaba lo odian. Porque esto es acrílico. Y huele acrílico. Huele como a odontología. Entonces este es mi pincelito. Y yo hago mis remiendos con Organic Nails. Este es el monómero. Organic Nails. Esto lo venden en frascos pequeñitos. Si usted quisiera tener esto en su casa. Bien lo puede tener. Porque eso lo venden en frascos pequeñiticos. Entonces vamos a usar acá. Mejor dicho. Una gotica. Porque es muy pequeñito lo que vamos a hacer. Y vamos a estar utilizando. El polvo cristal clear. Esto también es de Organic Nails. Esto lo venden así también. En empaques pequeñiticos. En grande y en pequeñitico. Y viene uno más pequeñito que este. La mitad de este frasquito. Entonces para las casas. 150 gramos. La lima es de 150 gramos. Todas estas cositas las compran donde venden acrílicos o uñadas. O para uñadas en Gelsi. Entonces yo lo que hago. O se llama lima grano también. 180. Yo lo que hago es que. Bueno. Vamos a hacer de cuenta que este es el pedacito que está dañado. Entonces uno lo lima así. Esto se llama deshidratar la uña. Quitarle el brillo. Quitarle como una primera piel. Y uno le quita el polvito. Y el polvito así lo sacude. Y así opaca como queda la uña. Es que la vamos a hacer. Es que yo le hago. Porque si yo no le hago esto. Entonces simplemente no me va a pegar el líquido. Deshidraté. Entonces le aplico una. Y dos capas. De proteibón. Y eso va a hacer que no me deje salir hongo. Y va a hacer que mi pegamento. Mi líquido se adhiera. Entonces yo que hago. Ah, y este es el pétalo. Toca el transparente. El cristal este. Entonces yo cojo mi pincel. Lo unto de mi monómero. Lo escurro un poquitico. Cojo mi acrílico cristal. Lo que agarre el pincelito. Así. Formo como una bolita. Lo escurro acá. En mi servilleta. Que resuma lo que sobró. Y inmediatamente lo pongo en mi rotico. Donde está la uña. Y uso el cuerpo del pincel. Y voy formando la uñita. Y me queda tapado. Totalmente tapado. Mi. Mi remiendito. Mi accidente. Bueno, lo que me ocurrió. Así es como yo me hago los remientos. Yo también los hago con papelito. Con escama de pescado. Pero me gusta mucho con esto. Porque. Me va creciendo la uña. Me va creciendo. Eso nunca seca. Entonces limpio. Y con el cuerpo del pincel. El cuerpo del pincel es esto. No así en punta. Sino yo lo hago así. Como aplastando. 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 Y con el mismo cuerpo del pincel. Lo voy pegando a la otra uña. Le doy la formita. Espero que seque. Eso seca en dos, tres minutos. Y lo limo. Lo lijo por encima de para abajo. Muy suavecito. Para quitarle la carraspera. Pero yo aplico muy poquito producto. Porque miren que no queda un tumulto ni nada. No. Es apenas para tapar el remiendo. Yo hago así. También venden gel. Aquí tengo gel. Pero no tengo. Yo aquí tengo gel. Pero no tengo el. El nivelador del gel. Este gel. Constructor de Organic Niles. También es increíble. Lo amo. Que ya me quedó suave. Que ya me quedó niveladita. Ahora me vuelvo a pasar mi sponge. Para que me quede suave, suave, suave. Para que no me quede ninguna. Parte porosa. Para empezar a aplicar mi esmalte. Para estimular el crecimiento con o sin esmalte. Y yo les mostraba que lo tenía con ajos. Miren ahí está con ajos. ¿Sí se ve? Sí, ahí se ven los ajos. Miren. Aceite de oliva con ajos. Increíble. Ayuda a estimularlo. Maluquito es el olor. Pero bueno, tú te lo aplicas. Te estimulas por la noche. Y al ratito te lavas las manos con jabón perfumado. Y súper chévere. Ese se los mostré en ese video. También ya se me acabó mi base de fósforo. ¿Se acuerdan que yo les mostré? Miren, tienen todavía ahí las dos cabecitas de fósforo quemado. Tiene los ajos que yo le aplico. Pero ahí todavía queda buena basecita. O sea, me sirve porque no está espesa. Pero bueno, ya se me acabó. Y aquí tengo esta rosadita que únicamente tiene ajito aplicadito. Hoy no les voy a mostrar la base KMJ porque resulta que se me acabó. Así que en el próximo video que les haga de uñas, uñas. No de estos blogs así largos, sino algo de una receta de uñas. Entonces les vuelvo a mostrar el esmalte KMJ. Pero la verdad se me acabó. Entonces, bueno. Yo me aplico. Esta base la compré solo para mí. Se llama Gleim Freed. Brillo gel. Seca súper rápido. Ya me queda ese poco. Ese poquito. Viene así en esta cajita de acetato súper linda. Esta me costó 20 mil pesos. Pero tiene un brillo espectacular. Lo amo. Me encanta que la uña me quede brillante, brillante, brillante. Entonces, esto sí lo compré para mí. Porque para las clientecitas yo uso el brillo secante de Maslow. Usaba el brillo secante de Maslow. O utilizaba este brillo gel de Maslow que también es bueno. O utilizaba este mismo pero dice brillo gel. Por aquí debe estar el esmaltico ese. Este lo usaba para las clientes que también es bueno. Pero para mí, para mí, este brillo gel. Porque es espectacular. Tiene un brillo divino. Entonces, hoy me voy a aplicar esta basecita rosada. Mi brillo gel. Y bueno, a ver qué colorcito nos aplicamos. Termina un rojo. Este fue el esmalte que les puse en mi Instagram. Se llama Fuerza. Que me regaló mi clientecita esta semana. Que me llamó para que le hiciera un domicilio. Pero es más que todo de tinta y eso. Y a ella sí le hago. Porque a mí la quiero mucho. Es muy bella. Entonces, a ver qué esmalte nos lo aplicamos, niños. Para aplicar esta basecita ya mis uñas están limpiecitas. Les volví a pasar mi alcoholcito para que me queden súper limpias. Algo que yo les recomiendo, niñas, cuando se vayan a hacer el manicure. Miren, uno ya les tiene todo esto limpiecito y comienzan a rascarse, a hablar por el celular, se rascan la cara. Ya están ahí y uno les va pintando una uña y se hacen así. O sea, se queda toda la grasita ahí. Ahí ya quedó grasa. No les va a durar ese esmalte. Nada de celulares en el momento del pintado, pintado ya. Y bueno, yo ya que ya no soy manicurista, ahora soy clienta porque vamos a ir a Bogotá a dos partes divinas y me voy a mandar a hacer manicure. Perdón, Dios quiera, salgan dos niñas bien buenas para mis uñas. O sea, al caso que ellas no me las limen y les voy a mostrar. Son dos salones que me encantan. Respeten a las manicuristas. Respetenlas. Miren, uno está así en su mesa, ¿no? Y llega ella con el celular. Llega ella, las doctoras sobre todo. Un celular, otro celular, otro celular, la tablet. Bueno, ahí ponen eso. Ponen, ¿qué más? A ver, las gafas no están aquí. Bueno, eso ponen un montonón de vainas ahí y empiezan. Sí, claro que no sé qué. Ay, espérate, Tántico. Ahí en el otro. Ay, no, pero es que yo te dije, ¿cómo se te ocurre? Si yo te dije lo que tenías que hacer, o sea, ¿qué te pasa? Mi amor, ¿cómo estás? Espérate, mando un mensaje de texto. O sea, no sean irrespetuosas. Es nuestro trabajo. Bueno, era el mío, pero, uy, no, quedé hasta aquí. O sea, respeten, en serio, respeten. Si usted se va a tomar su tiempo de desmandarse a hacer su manicura, respete a la otra persona. Si ella se demora más con usted, está perdiendo dinero. Porque no ve que ella tiene que esperar el otro turno. Y usted, mientras está con todas sus pendejadas, la hace perder tiempo y llega otra clienta, ya perdió 15 minutos con usted, digámoslo, 10 minutos. Esa manicurista perdió plata. Yo le voy a decir algo. A mí muchas veces me tuve que quedar todo el día en un salón para hacerme un manicure. O sea, no es justo. Entonces, respeten el tiempo. Un manicure, bien hecho, se demora 30 minutos, 40 minutos. Más no. Yo lo hacía hasta en 25. Ya por la práctica. Pero así que yo no tuviera nada que hacer o eso, una horita. Pero respeten a la niña del manicure o al hombre del manicure. Eso ahora hay de todo. Déjele su mesa limpia o si no se van con los niños. ¡Sangre de Cristo! Usted a su oficina, señora abogada, señora recepcionista. A ver, ¿a quién más nombro aquí yo? Administradora. ¿Usted cuando está ya con todo su papelerío y todo, usted deja que la persona que usted va a atender lleve a su niño y le coja, se le ría, le ensucie el papel o algo? ¿Cierto que no? Porque eso sería irrespeto. ¿A usted quién le dijo que la mesa de manicure no merece respeto? Se van con el chino, lo ponen acá en las piernas y empieza a fregar con el esmalte. Tiró el alcohol, tiró el otro. ¡Mami, qué color, que yo quiero esto! Y le destapan a uno un color, el otro. La china regó el esmalte. Y uno está tensionado. A mí me encantan los niños, pero hay que respetar. O sea, aprovecho esto aquí para decirles. O sea, yo les digo, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Yo soy muy sincera. O sea, en serio, respeten, respeten, dedíquese ese tiempo, les van a hacer las cosas más rápido, más fácil. Tenga bien claro, otra cosa. Ya uno les está... Bueno, aquí yo voy a empezar a pintarme porque para no perder tiempo, ya me unté las uñas. Ya uno les ha pintado una mano, va en la segunda y empieza la segunda capa. Ay, no, no me gustó. No sean irrespetuosas. Lo que usted siembra, eso recoge. Y eso es irrespeto. Usted sabe que uno muchas veces no tiene plata para ir a comprarle sus esmalticos. Entonces, respeten eso. Desde la primera uña, uña, perdón, uno se da cuenta si le gustó o no el color. Entonces, uno dice, no, nena, mejor cambiémosle por esto. Entonces, mire, en vez de estar hablando por celular y eso, le están haciendo eso. Usted le dice a la niña, mientras tanto me puedes mostrar el esmalte. Entonces, te traen el coso este, te están haciendo las manos y tú estás mirando esta opción, esta opción, esta opción. Entonces, cuando la niña dice, ¿qué color te vas a aplicar? A ver, miremos este, este y este. A ver. Ahorras tiempo, le haces ahorrar tiempo a la persona. Entonces, ten bien claro ya más o menos qué quieres. Pero respeta, de verdad respete. A esos sitios no se llevan los niños, porque es un trabajo. Además, es muy peligroso, es muy peligroso. Hay salones. Yo que estuve 17 años, estuve en mi peluquería y 17, y 3, 4, 5 más duré por fuera trabajando. Y la gente que va de bioseguridad, hay partes que a uno le decían que prohibido los niños. Ustedes saben que no les estoy mintiendo. Bueno, niños y niñas, para mí las uñas sin esmalte están en pelotas. Entonces, yo me dejo las uñas sin pintar y me duelen, siento así, me duelen, siempre me tiro la uña. Entonces, yo pienso, o se dice, que el esmalte es el vestidito de la uña. Entonces, yo no voy a pintar la uña ahí como por pintarla únicamente, no. Los brillos, las bases y los esmaltes son protección para la uña, entonces hay que vestirla bien. Usted quiere que las uñas no se le partan tampoco y que el esmalte le dure más, entonces píntelas bien. Sellelas, por acá, por acá, por los lados, por todos los lados. Sellelas. Entonces, 1, 2, 3. Y la sella por acá, la sella por acá y la sella por acá. Es como si usted la pintara así alrededor. Así es como yo me aplico siempre los esmaltes. Entonces, si usted quiere que, si usted misma se lo hace, aunque yo las invito, denle el trabajo a las manicuristas. Este trabajo está muy jodido ahorita, esto está fregado por tanta competencia, por tanta competencia desleal. Se llama gente que hace manicure, pedicure y cepillado por 20 mil pesos. No, fría, eso es, nada, se agarra como se dice, o sea, no. Así no son las cosas, hay que respetar. Entonces, denle trabajo a las manicuristas. Y tan rico que es ir al salón. Yo voy para hacerme el pedicure. Pero bueno, voy a ir, voy a ir y nos hacemos, en un vlog, nos hacemos un spa de uñas de pies y manos bien chévere, ¿les parece? Entonces, pinten sus uñas por los bordecitos. Eso se llama sellar las uñas. Voy a aplicar este color. ¿Color? ¿Qué dijimos? Admiración. Me encanta pintarme las uñas. Me encanta, me encanta. Bueno, aquí yo no les hice tratamenticos ni nada porque esto fue un vlog de mi manicure. Así yo me hago el manicure. Ahorita porque estoy grabando y he tenido que estar parando y toda la vaina. Pero yo me hago el manicure en 40 minuticos yo sola, así súper rápido. Sin parar. Me tiembla la mano. No olviden sellarse bien. Ay, ¿por qué me tiembla la mano? Sellar bien acá, acá. Mira tan lindo, ese color es súper lindo. Y a mí me queda lisito. Yo no sé por qué la gente dice que no le queda lisito. Debe ser la práctica ya de que uno fue manicurista. Pero cuando uno se pasa esa sponge por encima, se pasa el alcohol, no se rasca la nariz, la cabeza, no coge celulares, no coge nada. Si no se dedica a esto, le queda lisito, lisito el esmalte. Miren tan bonitos. Lindo ese color. Aquí me aplico dos capitas. Y así es como yo me hago mi manicura. Yo no me hago nada más. Ahorita me aplico mi brillo, gel para que le dé más brillo. El que les mostré. Me aplico cremita para manos. Y listo. Así me acochó mi manicura. No le veo ciencia a nada. Otro día hacemos de tratamientos, pero ya no en un blog, sino en recetas. Vamos a hacer este año dos súper recetas también para el crecimiento, fortalecimiento de las uñas. Vamos a hacer mascarilla para blanquear las manitos, para suavizarlas. Entonces así me quedaron mis uñitas. Ahorita le aplico otra capita y me aplico mi brillo, gel. Y ya, cremita de manos. Así me hago yo las manos. ¿Qué más querían saber? A ver, una pregunta, algo que ustedes quisieran saber. No me acuerdo. Bueno, aquí ya me apliqué mis dos capitas. Espero un ratico y ahorita me aplico mi gel. Y ya, mis amores. Entonces este fue el blog de hoy. Que para mí los blogs son así. Como yo soy. Entonces espero que les haya gustado. Que alguna ideita hayan sacado de las tantas cosas que hablamos. Nuevamente, gracias mi Jimenita. Los amo, los adoro. Nos vemos este jueves con una receta. Bien chévere. Todavía no sé qué vamos a hacer, pero miren mis videos. Tómense el aceite de oliva con el mmm o con el mmm en los videos que les hice hace ocho días. Ahí en la cajita de información les voy a dejar el último video. Y los dos últimos videos para que nos miren. Esto también les va a servir para las uñas y para el cabellito. Recuerden, jueves de recetas nos vemos. Y nos vemos en el próximo vlog. El próximo vlog vamos a hacer algo de comer, ¿les parece? Vamos a hacer algo de comer. Y bueno, creo que ya me voy porque vuelvo hasta el otro año, hasta enero. Porque voy a viajar a ver a mi hijita. Voy a ver si me alcanza el tiempo. Dejo algo grabadito, pero voy a ir a ver a mi hijita. Voy a ir a Bogotá también. Entonces comenzamos enero. Alístese para los retos porque vamos a volver a bajar de peso. Porque yo ya me volví a engordar un poquito los bracitos. Entonces, hay que dejar tera. Vamos a bajar de peso a limpiarnos el organismo y a ponernos bien bonitas. Suscríbanse a mi canal. Las amo. Digo las amo porque no creo que esto lo estén viendo hombres. Y no creo que lo estén viendo cualquier nuevo. O sea, esto es para gente que me quiere. Los amo. Un abrazo. Si quieren retos. Si quieren vlogs. Si quieren taps. Díganmelo. Que todo lo vamos a estar haciendo el otro año. Chao. 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 Chao.